La empresa número uno en Puebla presenta Quiero ver bailar a todo ese hermoso público después de haberlos dejado de ver casi un año Hoy quiero verlos bailar la música de César Juárez, los éxitos, Daniel Pupón, de San Pablo, activan de piaca Niños del Olvido, químicos y sabrosos, huepa, huepa, como al principio, al final, te voy a apoyar el famoso Vinny Se llama el nuevo fantasma A los padrinos de Melasio, a los padrinos de Chumito Llegaron los pachugos, no, hombre, maldito porola Una flor, un capullo Familia Sala, Saya, Llegaron Estefan y Sala César Juárez, igual a la bella Mi compadre Imperio Latino que nos acompaña, gracias Si hoy es tambor, ahí estoy Imperio Latino, Caracas, ahí estoy La banda de Amozó Cacho, ahí estoy Lucky Suaves, uno fantasma Si escuchas piano, ahí estoy Pequeño Dalis, José Callequeras Forever Si estás bailando, ahí estoy Si nací a Pérez Campo, Raúl, Emanuel Soy el fantasma Caceli Forever, Moros 3, Sacachico ¡Wupu! ¡Wupu! Baggy Moros, Excalibur, Tehuacanes Lalo Cermegui, Chicos Malos Y el saludo se va Díganle la Oce, Siempre Amante de César, Pachón Rata, Oso Puebla Sacagende de Soya, Chico Blues, Estereo Conga Varios niños del olvido lindas Lina Kitty, sabrosas, huepa, huepa Si hoy es tambor, ahí estoy Siempre amantes del bandama, niños de la Oce César Rata, Vales Niños de la Oce Soy el fantasma Roque, niños del futuro, San Sebastián De Teles, Moregano, Checo Ahí estoy Si estás bailando Ahí estoy Soy el fantasma Lora Guzmán, Mario Fandazo Ahí estoy Mi huacharaca Ahí estoy Bica, pupones, indestructibles de sabor Soy el fantasma Raza loca, Tehuacán, Chupón, Novi, Yesi, Kitty Es el bajo Ahí estoy Cucillana, Portesuelo Ahí estoy Canalitos de sabor Zorra, Bolillos, Mayim, Bolitas Soy el fantasma Verro, Seven Ops, Sacaola, Hola La neta me vio nacer Miguel de la Noche, Caxico, Tyson, Enano, Jaguar, Chini, Queen Ya disfruté Solama, Chiquilín, Barrio, Borrego, De la Cantoza, El Sonidero Vivo de todo aquel bailador Kiki Ramos, Marquitos, Martínez, Reina, La Cumbia Darles algo increíble y es mi misión Soy el fantasma Cuando salí de mi casa, mi queba me dijo Ponte un osario Caracas Representa tu barrio, Callequero Forever Morelos, igual a la bella, gordo Tazma Si escuchas piano Ahí estoy Puro fantasma de Huacán, Puebla Chayote, Volador Y con el quinto patio, Cholo Forever Tazma Nomás Hernández Soy el fantasma Pini, Maroma, Beto Tazma Fantasma Conciertos Hermosa Nova Andrea Yungo Alex, Niño, Frilla, Caxico Fun, 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 fun Y el saludo se va Hasta Hasta Caxico, Puebla Pido Energy No te seguimos a todos lados Donde ponemos nos reportamos Niños de Peluche Víctor Ocres Hugo Famoso Cuscus Borros Crece Pini Toda la vida Panamá Primo Logo Samoso Pitu Chicharro Chicharro Chucho Lodos Sordero Hasta que Dios nos preste vida Luis Chucho David Basuti Daniel Arturo Somola Lupita Pachucos Calderón De Pia Carras Garritas Maniático Santandero El Gachi Seguen Alicia Inse Angelito 312 Fabián Hernández Soy el Fantasma Manos Locos Puchas piano Acaban de llegar Vienen Maldito Güero Carlos Chuchito El Puchapachi Pongui Y César Soy el Fantasma Soy el Fantasma ¡Woo! Gracias Manuel Salas Elisa Saña Su princesa Estefany Estefany Este planeta Contigo César Juárez Gracias Este planeta Me dio La vida Y su amor Llanete Piaga Puebla Cuido de todo Aquel bailador Llegaron tus aigados Juan de Silencio Sonido Caballero Va a anunciar El mejor organización Matibana Calderón Si hoy es Tambo Chapeiro Y Quimbo Estoy Mi Huacharaca Locos Ortega César Juárez Yuchu David Juan Bazooka Daniel Atún y Choban Lupita Si escuchas piano Ahí estoy Si oyes el bajo Ahí estoy Si estás bailando Ahí estoy Los Caguamos Juniors Johnny Carito Diablo Voy de Guacán Pueves El Fantasma ¡Woo! Chicago Chico Plus Belly Gomi Ben Bayasan Forever Comano Mano y Comanía Morros 312 Todos los Amandés Albandama Barrio de la Lupita Neto Calleguero Donde Bonafá Y New York Bacter XMV7 De Guacán Apermanía Slice Chicos Recreativos Tuto Calle César César Su Amor Alondres Calle Galleguero Forever José Beto Mario De La Lupita Soy el Fantasma César Juárez Organización Morro Forever El Gordo Paco Freddy Raúl Dillo Bus Bus Pollo Totimbo Juanito Chavito Chese De Regreso A Las Tocadas Quiera Payaso Forever Si escuchas Piano El Gapel Y su Amor Yanet De Piaga Puebla Y su Pequena Vianet Llegaron Tus mejores Seguidores Pachucos Mandino Borola Iguana El Mamoso Queceros Manuel Huicho Chillón Güero Chaparro Oscar Julio Fuera El Láser Fuera El Láser Fantasma Conciertos Fuera El Láser Charly Gordo Campana Cocu